¿Cómo? ¿Qué cámara es esta? Pero si no se me ve Bueno, soy la Spirit, quería enseñaros la skin del paso, pero... No, no he podido Vale, voy con ruina Ruina que la tengo aquí Ah, no está a la vista, ¿eh? No se ve nada ¿Los cojo? Vale No está nada a la vista, ruina Ruina con interruptor Porque el simple hecho de que tú Sale interruptor Y automáticamente ruina hace efecto Porque se va... Se va hacia atrás Cuando tiene interruptor Como está bloqueado el gen Pues se va hacia atrás Entonces, buen combo, pero depende de cuánto me dura la ruina, claro ¡Va, Claudette! ¿Dónde estás? Allí Vale Vale, van a rescatar a la que está herida Escucho Voy a colgar aquí mismo Están todos cerca El doy acaba de joder a la Micaela Micaela se llevó un free hit Hacemos el amague Vamos ahora ¡Uy! Se la esperó, se la esperó No tienen nada Están muertas ¿Chungo? No Pues ruina de momento Haciendo efecto Porque no están yendo a... No están yendo a esa zona, creo Ahora con Barbacoa voy a ver si hay alguien cerca Se están curando allí dos Y otro está aquí, vale No, no, no lo han visto No, no sé dónde está Hola Sabía que ibas a venir por aquí, ¿eh? Es que lo sabía Vaya sustito se tiene que haber llevado El doy Estoy gordita Pues de momento dominando la partida La verdad Me quitaron ruina Pero bueno, ha hecho buen trabajo Ha hecho buen trabajo, ruina Estoy contento Me ha aguantado cuatro cuelgues Se volvió ¿Qué hizo? Se volvió, se volvió Estás aquí Vale Vale, vale No hay ningún problema, ¿eh? Uy Buen tibas, ¿no? Ok Vale 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 ¡Uy! Me líe, me líe con las marcas, ¿eh? Ahora no esperaba que fuera a tirar el hit Vale, un yen Pero bueno, tengo la partida a dos yen Vale, no pasa nada, tengo la partida bastante encarrelada Tengo seis cuelgues ¿Qué hace el Dwight? Joder, me he caído, me he atacado ¿Así sale? ¿Por aquí? No, no sale por aquí Se lo da adentro Vale Vamos a matar Tatilla Buen chungo Vale No son de ser jondido Hay que matar a alguien ya, ¿eh? Perfecto Vamos a matarla ya Bien, vamos a matar ¿Suscrí, tu señor? ¿Y si? ¿Para hacer que? Por morir para ti Arriba Vale, lo veo Me hace como que no lo he visto La voy para allá Y a la de espalda tiro el poder La voy a... Uy Estoy mirando en los setos estos Porque se te esconden aquí, tú Pero, Daiti Y a la de espalda tiro el poder Y a la de espalda tiro el poder Pues ya está Pues ya está Vale 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 No Llegamos Esa es la chua. Esa es la chua. Esa es la chua. Prácticamente solo túnelé A la clodet del segundo al tercer cuelgue O sea, le metí dos cuelgues De seguida a clodet solamente Pero los demás los he ido alternando, de hecho He hecho seis cuelgues sin matar a nadie O sea, no pueden definir en esta partida Me lo ha hecho hasta el desavio de la espiritu Y ya tengo para comprarme la Jane, ¿no? Por cierto Me tiró Haddonfield De hecho la clodet, la clodet es la que quería jugar aquí